En 12 años hemos transformado estructuralmente el país. Ahora somos un país con mayor justicia social, más urbano mayoritariamente de ingresos medios, con mayores niveles de educación y miramos con optimismo hacia el futuro. Como ya es costumbre, el presidente Evo Morales se brindó un informe mensaje ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y al pueblo boliviano, el día en que Bolivia celebra el Día del Estado Plurinacional. El primer mandatario destacó los logros de los 12 años de gestión, pero también dio a conocer los cinco compromisos para el futuro inmediato. Nuestros cinco compromisos para el futuro inmediato. Primero, convertirnos en un país industrializado, en pequeña, mediana y gran empresa. Segundo, garantizar la salud gratuita, eficiente y oportuna. Será importante la participación del Encuentro Nacional de los Unidos Sociales. Elevar, tercero, de elevar la calidad y la tecnificación de nuestra educación. Cuarto, mejorar y orientar el empleo de la juventud. Quinto, justicia rápida, transparente, equilibrada, gratuita para todos los bolivianos. El primer mandatario también enumeró al menos cinco batallas a las que tuvo que enfrentar en estos 12 años para alcanzar la soberanía política, la liberación económica, la justicia social y la que queda aún pendiente es la liberación tecnológica, para lo cual hizo un llamado a los jóvenes a sumarse. Si queremos seguir siendo políticamente soberanos, económicamente independientes y socialmente justos como hemos sido hasta ahora, es preciso que a estos logros nacionales, a esas victorias nacionales, las reforcemos y profundicemos con tecnología propia, con tecnología aplicada, con visión nacional y desarrollo.